¡Ay, mira! ¡Bájate, bájate! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para atrás! Esto sí es enfado. ¡Muévete! ¡Muévete para atrás! ¡Muévete para atrás! ¡Ve, ya se cayó una cara! ¡A ver! Ahí atrás de la boca de tu silla. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¿Es el grandote? ¡Oh, sí es el grandote! ¡Sí es el grandote! ¡Ay, ese es uno chiquito! ¡Venido! ¡Oh, sí es el grandote! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.